¿Qué sentamos? ¿Qué sentamos? ¿El dolor abre? El dolor de una madre no se compara con un... ¿Cómo? Ya verán muchachos, esto es lo que yo pude recolectar con mis seguidores de la fundación. Dios tiene un plan y un propósito, tal vez por algo te quitó. ¡Ayúdame! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Ayúdame! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! Tú estás bien. Tú estás bien. Ya, Ronaldo. Tú puedes sacar lo que... Saca lo que tienes que sacar, Ronaldo. Llora, Ronaldo. Grita. Sí, sí, grita, grita. Puedes llorar. Hazlo. No lo sacas. Ay, lo sacas acá. No se encanta. Madre. Madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa es que él no puede soltar? Sal en el ruto. Sí, no puede llorar. Tranquilo. Sal. 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 Vamos, vamos. Llora, Ronaldo. Tienes que llorar. Llora. Tienes que llorar. Llora, llora. Muy bien. Sal. Sal. Sí, 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 sí. Sal. Eso va. Sal. Tú puedes. Nada, nada, nada te va a detener. En el nombre de Jesús. Nada va a detener. En el nombre de Jesús. Vamos a imponerte más, Ronaldo. Sal. 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 No hay nada malo en ti que más. Sal. Todo está. De dentro de ti está Dios. Ronaldo. Vamos. Vamos. No te dejes. Dios está contigo, Ronaldo. Dios está en lo más alto, está en lo más profundo. Pero ninguna una cosa va a ser más grande que el amor de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a hacer darle a Dios. Tú eres fuerte porque eres el Hijo de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vas a respirar. No va a hacer ningún daño. Va a ser Dios obrando en ti. Eres el pastor de tu hogar. Eres la cabecilla de tu hogar. Y tú tienes que hacerle frente a esto. Eres el pastor de tu hogar. Eres la cabecilla de tu hogar. Y tú tienes que hacerle frente a esto. ¿No? Sí. Gracias. No. ¿Te puedes chupar el caramelo? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cantame la mamita! ¡Te presteja! ¡Te voy a estudiar! ¡Pikoki! ¿Por qué? ¡Pikokita me fuiste! ¡Pikoki! ¡Mami, párate! ¡Mami, no lo puedo creer! ¡Mami! ¡Mami, no lo puedo creer! ¡Mami, párate! ¡No! ¡Ella está dormida! ¡Ella está dormida! ¡Ella está dormida! ¡Ella está dormida! ¡Yo la vi! ¡Ella está dormida! ¡Yo la vi que ella abrió los ojitos! ¡Ella está dormida! ¡Yo la vi! ¡Ella está dormida! ¡Yo la vi que ella abrió los ojitos! ¡Mamita, ¿por qué te me fuiste, niña? 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 ¿Cuál es el siglo que son? Son relicarios. Aquí también se colocan cenizas de una pequeña porción de cenizas. Entonces, ¿ya lo tiene usted? ¿Con un recuerdo? ¿En cuánto cuesta una de estas? Treinta y cinco, depende del modelo. Hay unos de veinte, otros treinta y cinco, otros cuarenta, de acuerdo al modelo. ¿Qué es el hijo? ¡Mamita! La verdad, muchachos, esto es lo que yo pude recolectar con mis muchachos, mi familia. Los seguidores de la fundación, si ustedes quieren agradecer, primero agradezcan a Papito Dios y a las personas que hicieron esto posible, si pueden mandarle un mensaje. A todas esas personas que nos ayudaron, nos apoyaron en ese momento de dolor, de tristeza, muchas gracias por todo su apoyo, su consideración. Que a pesar de todo, que a pesar de todo, no nos dejaron solos, sino que estuvieron ahí, alertándonos, con sus comentarios, dando una fuerza para nosotros seguir adelante. También gracias a la fundación, gracias a Johnny, gracias a sus muchachos. Ahorita, en día, nos podemos llevar a nuestro país, no de la manera que queríamos, sino de otra manera, pero estoy muy feliz porque ya va a estar conmigo en todo momento y me va a cuidar, tanto a mí como a mi familia. Y muy agradecido con usted y que yo abra fuerte bendición en su familia, mucha vida, mucha salud, cada uno de sus hijos. De verdad, de todo corazón, gracias. A los que nos apoyaron con sus comentarios, a Johnny, le doy las gracias porque él me colaboró mucho con mi bebé, para yo poder me la llevar a mi país, muy triste. No le deseo a nadie, no le deseo a nadie, no le deseo a nadie, un dolor de una madre no se compara con nadie, un dolor de una madre no se compara con nada. Y le doy muchas gracias porque ya podré tener amigas ya, no como la queríamos tener, alegre, feliz, con nosotros. Pero la moja tener en su cajita con sus cenizas y le doy muchas gracias de verdad a los que nos apoyaron. Y a ti, Johnny, te doy muchas gracias por todo, Dios me lo bendiga. Como les dije, a mí me gusta conocer en otro momento a las personas, ayudarles con un hogar, salir de la calle, de las drogas, darles estabilidad. No pensé jamás toparme con esto y realmente me puse de un día a otro porque no es que contamos nosotros con toda la solvencia. Entonces me puse de un día a otro y gracias a mis seguidores yo les agradezco mucho por esa empatía, por ese corazón. Realmente gracias a los que son luz en medio de la oscuridad para esta familia y para las obras que seguimos haciendo. Así que chicos, esto es para la cremación y esto aquí hay como unos 200 dólares. Muchas gracias. Espero que eso les sirva mucho. Para poder no regresar a mi suelta, así más pequeño. Entonces esto voy a cancelar aquí. Y cáncelale tú mismo, mi hijo. No se preocupe, estamos para ayudarle y esperamos que también igual de todo corazón les hacíamos ese descuente y todo lo demás porque lo que está en nuestras manos, poderles ayudar y decirles que es así. Sí, hemos trabajado con personas que en verdad han necesitado y les hemos dado la mano de todo corazón y no queremos aprovecharnos de todo lo que ustedes sienten en este momento. Lo siento mucho y... Muchas gracias, madre. ¿Para que me ayuden, por favor, con unos datos de la ley? Aquí le indicó más este chiquitito de la cremación. Aquí está. Lo siento. Lo siento mucho. Ahí está. Lo voy a abrir. Y adentro a veces de un momento. Sí, gracias. Muy bien, una colita, ¿no? Totalmente segura. Ahora no se me supe sin nada. Muchas gracias. Lo siento mucho. Lo siento. Y recuerda que tienes más hijos vivos, brother. Y tienes una vida por delante. Solo tienes 22 años, ¿verdad? Así que a continuar y a cumplir aquella promesa que hizo a su hijo. A velar por los demás miembros de su familia y hacer las cosas bien. A veces decimos, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios esto? Dios tiene un plan y un propósito. Tal vez por algo te quitó. ¿Sí? Porque Él te quiere cambiar a ti. ¿Sí? Y solo tú sabes lo que venías haciendo, lo que tú estabas haciendo. Y tal vez Dios te está quitándote a ella porque quiere hacer algo en ti. Y es la única herida que Dios tiene para entrar en ti. Así que cumple aquella promesa que hiciste a tu hija. Eso. Y lo hemos hecho con mucho esfuerzo, brother. Que Dios te bendiga y que tengas un buen viaje. ¿Qué me queda? Ánimo, ánimo. ¿Qué cuesta eso? 20 dólares. ¿Y yo te compro eso ya? Préstame mucho. Me ha acompañado todo el tiempo, mamá. Con mucha fuerza. Con un vacío, pero la ves con alegría. Me alegra a todos los momentos más que dos que venía. Mira. ¡Papá! 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 ¡Qué belleza! ¡Papá! 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 Muchas gracias a todos que me apoyaron Estuvieron ahí para No se preocupe No tiene inconveniente que yo le saque en mi video No, no se preocupe Muchas gracias Gracias Hasta luego Gracias 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 Gracias